Música Todos nosotros nos consideramos fanáticos del deporte, así de nuestros hobbies. Eso que nos apasiona, eso que nos completa como personas. Así que queremos dedicar una vanguardia artística a ella. Esa vanguardia es el fanatismo. El fanatismo es lo que quieres, es lo que anhelas, es lo que te apasiona. Tú pintas lo que tú quieras. Tus cuerdos favoritos, tu equipo favorito, tu rasgo favorito. Todo depende de ti. El fanatismo es raro, el fanatismo es bizarro. Debe mostrar patrón. Por eso, si quieres cumplir con la vanguardia, debes seguir estas simples normas. Se podrá tomar inspiraciones de imágenes encontradas en las redes sociales, tomando las características que al artista le gusten más, siempre y cuando sean obras originales. El medio ambiente podrá ser usado como inspiración, siempre y cuando el autor vea belleza y pasión en ella. La belleza del arte es subjetiva. Cada quien creará su propia definición del arte. La belleza en estas obras de arte será representada por la locura. El arte tiene que ser bizarro, tiene que ser loco, tiene que ser extraordinario. El autor podrá incluir lo que le apasione dentro de las ramas de política, economía y religión. El autor podrá expresar sus ideas, no importa qué tan bizarras sean, siempre y cuando le agrade. En el fanatismo, hombres y mujeres serán tratados por igual, porque todos somos uno. Todos somos fanáticos. El autor podrá incluir lo que le apasione dentro de las ramas de política, economía y religión.